Buenos días, para que todos manejen bien, sobre todo el Poder Ejecutivo, malos traficantes que a veces se pasan de las vías. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Buenas, yo hace un tiempo me quedé sobre el maltrato a los animales. Hoy me quiero quejar sobre el nuevo presidente de Estados Unidos que pretende que alejara a los menores de sus familiares para mandarlos a una celda como si fueran animales. Muchas gracias. A mí lo que me disgusta de Costa Rica es, primero, los asaltos. La policía no puede hacer nada porque están con las manos atadas. Debiera haber un cuerpo policial que se encargue de todos los rateros que están robándonos a nosotros nuestro dinero. Eso es lo primero. Lo segundo es que las aceras dan vergüenza. Las aceras dan vergüenza. La basura está por todos lados. Es increíble que los norteamericanos o europeos que vienen aquí vean esas cosas. Buenos días. Mi queja es que por qué cuando llegamos a cierta edad no nos dan empleo y eso no tendría que ser así, ¿verdad? Porque la experiencia se gana con mucha honra, con mucha honra, perdón. Y entonces, ¿por qué las empresas no nos valoran? Mi nombre es Roberto Gerardo Lanza Valerín. Yo vivo en Zapote, pero mi cédula dice que soy de San Juan de Dios de Desamparados y por ese simple hecho me quitaron el seguro por el Estado en la clínica Carlos Durán. No sé a qué se debe. Padezco del corazón, tengo dos infartos, soy de presión alta, tengo una hernia en mi ombligo. No sé qué será lo que pasa. Bueno, yo en ese momento me quejo de la directiva de Liga Deportiva de la Juvencia. Que ya son muchos años que no es campeón y necesitamos un campeonato de la Liga Deportiva de la Juvencia. Lo estamos pidiendo a gritos. Que vean a ver qué hacen, porque ya no aguantamos más. Buenas, yo me quiero quejar. Mi nombre es Débora Leal. Hace poco llegué de España, soy estudiante de nutrición y yo me quiero quejar de que el PANI me quiere quitar a mi hija simplemente porque subo fotos en el Facebook donde estoy en la playa. ¿Listo? Me quejo de todos los hombres de Costa Rica que son unos desgraciados. No sirven para nada ni para pagar pensión. Bueno, con mucho gusto y con mucho corazón y mandar un gran saludo a mis compañeros de Informe 11 de las Historias. Quiero desearles de todo corazón un feliz aniversario. Que Dios me los bendiga en estos 18 años que están cumpliendo de este programa. Bendiciones a todos y que Dios me los bendiga. Los quiero con todo mi corazón y los aprecio y les tengo todavía muchos recuerdos y muchos cariños. Compañeros, que Dios me los bendiga. Y bendiciones en estos 18 años. Yo me quejo de toda la violencia que se está dando en las escuelas. Yo soy de Huásimo, mi nombre es Aida Fernández. Me quejo de la calle donde yo vivo que la municipalidad no hace nada. Pura piedra, ya no puede salir uno con un coche de un bebé porque se le quiere arrancar hasta la cabeza. Buenas. Yo quiero quejarme por el gobierno de Nicaragua que no está dando oportunidad a la gente a salir adelante. Estoy pidiendo que se vaya ese viejo loco que no está haciendo nada bueno.